La mejor manera de pedir para que se produzca un milagro es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos, pero recuerda que Dios todo lo ve en lo escondido, porque en Él habita, así que tu pedido tiene que ser totalmente de corazón. Deja de lado tu mente, al menos durante esta oración, es la mejor manera de conectar con Dios y apagar por un rato esa voz interna que nunca deja de juzgar. Reza con tranquilidad, siente lo que dices o escuchas y espera de Él lo que pides de corazón. Aquí estoy Señor, aquí ante tu presencia santa, te adoro y te glorifico. Me inclino ante ti, mi Dios, reconozco que eres mi luz y mi salvador, te amo y en ti me abandono. Confío plenamente en ti, sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y siempre me tomas de la mano para levantarme. No soy nada sin ti, mi Dios, no tengo nada si tú no me lo das, pero con tu amor todo lo puedo, con tu amor yo sí soy. Permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí lo que me impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal. Que no sea mi condición humana, mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón. Alabado sea mi Padre, alabado sea el Hijo también, alabado el Espíritu Santo, alabanzas para ti mi Señor. Ven a mí, ven a clamar la sed que tengo de ti, ven y deja que me florezcan todos tus dones, que sea ejemplo para mis amigos y familiares, que mi palabra sea tu palabra, mis pensamientos los tuyos y mi voluntad sea toda tuya. Porque sin ti no puedo avanzar, sin ti no puedo caminar, sin ti todos me persiguen y me acechan. Contigo nada me asusta, contigo me siento fuerte, contigo siento paz espiritual. Alabanzas y gloria a ti mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo de los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Siempre puedes volver y buscar eso que en algún momento escribiste, y recordarás que esa situación ya fue superada. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.